¿Cuál es la oportunidad de impactar menos la huella de carbono y el impacto negativo al medio ambiente? Bueno, de ahora en adelante lo que vimos fue una oportunidad de impactar menos la huella de carbono y el impacto negativo al medio ambiente. Tenemos oportunidad de exponernos a nivel mundial como un café de bajos emisiones. Entonces se utiliza eso como una herramienta de mercadeo y que vamos a generar mejores ingresos a nivel de compañía por ese elemento como tal. Y también la eficiencia operativa, que también eso para nosotros es muy importante, que los procesos sean los más eficientes posibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!